Chicos, colocaos uno al lado del otro de cara a mí. Hola, señorita Cassandra. ¿Puedo unirme al grupo? Por supuesto. Me alegra ver que te interesa la danza tradicional de las abejas. Únete a los demás rápido. Bueno, comenzaremos por la danza en círculo, la que indica si hay una fuente de comida que esté cerca. Imitad mis movimientos. ¡Adelante! Y un, dos, tres. Y tres, dos, uno. ¿Ya lo tenéis? Ahora, la más difícil, la danza del zumbido, la que indica las fuentes de comida más lejanas. Tenéis que contar el número de pasos, que son proporcionales a la distancia que estáis de la flor. Menead el cuerpo y las alas. Saltad a la izquierda dos veces. El cambio de dirección nos indica la posición de la flor en relación al sol. No olvidéis menearos. Girad a la derecha y zumbad. ¡Eso es! Ahora todos juntos. Un, dos, tres. Moveos en línea recta. Cuatro, cinco, seis. Media vuelta a la izquierda. Meneaos y zumbad. Y ahora vuelta a empezar. Y... Un, dos... Media vuelta a la derecha. Hacen lo mismo que yo. Vamos todos a la vez. Y un, dos, tres. Mueve las alitas, Maya. Tienes que moverlas sin parar. Por la izquierda, Maya. Por la izquierda, Maya.